¡Vive, que vos salgas campeón! ¡El día que me duela! ¡Yo quiero mi cantor! ¡Mi cantor, mi cantor! ¡Con un corazón de alegría, que alegría! ¡Oye, oye, oye! ¡Los amos! 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 ¡Viva! ¡Los amos! ¡Oh, dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Los amos! ¡Ven y, ven iDXC! ¡Go conmigo! ¡Que bucadillo basta encontrar! ¡Ven y ven y... ¡Suscríbete al canal!